de Legal Hackers, perdón, de una nueva meetup de Legal Hackers, el tema de hoy es cursos innovadores de derecho. Tenemos a uno súper ponente, que ahora contamos un poquito más sobre esto, pero primero les quiero contar sobre Legal Hacker, qué es lo que hacemos y más o menos cómo va a ser la dinámica de este meetup. Legal Hacker es una comunidad global sin fines de lucro que busca promover la solución de problemas creativamente entre la intersección de la tecnología y el derecho. Fundada en Brooklyn, en Estados Unidos, en el 2012 y actualmente presente en 194 ciudades. Y es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Solo acá en Perú estamos en Lima y en Arequipa. Uy, voy a sacar esto, perdón, me sigo apareciendo. Legal Hacker, ¿qué no es? No es una entidad comercial, no somos una asociación gremial, no somos un nuevo político y tampoco no somos un grupo de investigación en ciberseguridad. Aunque no crean, nos escriben muchísimo pidiéndonos ayudas para hackear cuentas. Me imagino que por el nombre Hackers, pero eso tampoco hacemos, ¿no? Somos una comunidad de voluntarios que es completamente neutral y abierta a cualquiera, es muy fácil afiliarse, como saben. Entonces, ¿qué significa que somos una comunidad abierta, no? Se encuentra, perdón, conformada por abogados, académicos, investigadores, tecnólogos, artistas y diseñadores y emprendedores. ¿Quiénes forman parte de este capítulo? Se encuentra Adriana Paredes, Adriana Tapia, Felipe Gamboa, Miguel Morachimo, Paola Castillo y Rafael Santín. Y van a poder conocerlos mejor, conforme, y Álvaro Castro logra, perdón. Y van a poder conocerlos mejor durante este meetup. Fue fundada el capítulo de Lima en 2018 y fue reconocida por Legal Hackers International. Somos más de 1.900 miembros a nivel mundial y hemos organizado en Perú más de 20 eventos. Con una encogida de más de 1.500 asistentes a nuestro evento. Como pueden ver, antes de la pandemia nos juntábamos y podíamos conocernos aún mejor, pero ahora lo hacemos a través de este canal. ¿Cómo pueden involucrarse? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es legalhackers.p o en nuestras redes. Búscanos también en Meetup o estamos en Slack. Bueno, ahora le voy a dar el pase a Rafael, que va a contar un poco sobre los ponentes, pero primero, como buscamos que las personas acá entren a conectar y compartan un poco y puedan conocer un poco sobre qué es lo que hace la otra, y también esta oportunidad de hablar con nuestros ponentes, los vamos a mandar a Breakout Rooms para que puedan conocerse mejor y hacerse preguntas entre ustedes. Espero que disfruten y perdón por los fallos técnicos. Bueno, ahora le doy el pase a Rafa. Rafa, estás por ahí para que puedas explicar un poquito la dinámica y cómo va a ser la presentación. Yo los dejo, disfruten y cualquier feedback que tengan o charlas nos pueden escribir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy tenemos un panel muy interesante de profesionales que están además inmersos en el mundo de la educación legal y digital en nuestro país. Un poco la dinámica que vamos a seguir ahora es una de presentación para que puedan conocer un poco de los ponentes que van a estar con nosotros el día de hoy y luego vamos a dar un espacio de aproximadamente tres a cuatro minutos a cada uno de ellos y ellas para que puedan explicar un poco los cursos que dictan y quizás alguna anécdota o algún tema que les gustaría resaltar en la presentación. Luego de esta presentación inicial tomaríamos un espacio, digamos, de preguntas del público y quizás algunas preguntas que podamos proponer nosotros desde Legal Hackers y luego ya la conversación se vuelve abierta y nada, vamos a dejar que fluya un poco todo. Voy a presentar primero a Paola Gález. Paola es profesora del curso Abogado de 2021 en la Universidad de Lima. Además, ella actualmente se desempeña como asesora estratégica de regulación digital en la presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Luego tengo el gusto de presentar a Fátima Toche de Vega. Fátima es gerente legal de IDIARTE y asociados y entre otros varios cursos, Fátima dicta el curso de aspectos legales de los negocios digitales, derecho y tecnología en la Escuela de Negocios de la empresa. Luego tengo la verdad de presentar a Óscar Montezuma. Óscar es director ejecutivo para Perú y Ecuador en Newbox Legal Digital. Óscar dicta el curso de Derecho de las Tecnologías de la Información en la maestría de Derecho de Competencia y Propiedad Intelectual de la Universidad Católica. También nos acompaña Antonio Santander. Antonio es gerente legal y oficial de cumplimiento de laboratorios AC Pharma. Él tiene a su cargo el curso Canvas Legal, Gestión de Riesgos y Oportunidades Legales de la Empresa en la Universidad del Pacífico, concretamente en Pacific Business School. Y finalmente, pero no menos importante, un miembro también de Liga de Hackers Lima, un organizador de nuestro capítulo, Felipe Gamboa. Pipe es director de Innovación Legal en el Instituto Miranda de Amado Abogados y además es profesor del curso Gerencia Legal de la Maestría de Derecho de la Empresa en la Universidad Católica. Nada, ahora le doy espacio a Paola Galvez para que nos pueda contar un poco acerca del curso de abogados de siglo XXI y de repente alguna cosa interesante que nos pueda compartir para dar espacio, para dar inicio a esta combinación. Te escuchamos, Paola. Gracias, Rafael. Buenas noches a todas y todos. Qué linda comunidad. Y bueno, gracias también por la invitación. Efectivamente, y ya que estamos hablando de cursos innovadores de Derecho, Abogados del siglo XXI se dicta en la Universidad de Lima, es en pregrado de la carrera de Derecho y se dicta como un curso electivo a partir de décimo siglo. Entonces ya estamos hablando de estudiantes que están a puertas de salir al mundo real. Para mí además es un honor compartir este panel con Óscar, con Fátima, además de Pipe y Antonio, porque con Óscar yo diseñé este curso hace dos años ya y ahora dicto el curso con Fátima. Entonces, la verdad que con mucho cariño estar en este evento. Pero ¿de qué trata Abogados del siglo XXI? Realmente el nombre creo que les puede decir todo. Y cuando lo pensamos con Óscar, queríamos qué se tiene que saber hoy en día para que los abogados y abogadas estemos preparados para esta era digital que estamos viviendo. Y por eso es que toda la primera parte del curso, hasta el parcial, hablamos de cómo se ha transformado la prestación de los servicios legales. Y el objetivo ahí que tenemos y que compartimos con Fátima, con Óscar, y estoy segura con muchos de los miembros de la comunidad de Legal Hackers Lima, es que los abogados dejamos de ser esas personas de la organización que somos un stopper y ponemos pare a los proyectos. Todo lo contrario. Vemos hoy a los abogados y las abogadas como la persona que nos puede prevenir y dar ideas para generar proyectos. Ser esos socios y aliados del negocio. Y yo que ahora estoy en el sector público, ser justamente habilitador de nuevos proyectos. Entonces, toda la primera parte del curso hablamos de la revolución digital, Big Law versus New Law, qué es Legal Tech. Tenemos invitados, de hecho, no somos expertos de Design Thinking, del Legal Design Thinking, pero cada ciclo invitamos a expertos, mejor dicho, voy a decir expertas, porque los cuatro ciclos que tiene, ya estamos en este curso, son solo abogadas, mujeres, expertas en Design Thinking. Y es muy práctico el curso. Realmente tratamos de ser más como seminario, una conversación donde hablamos de casos prácticos para poder llevar el conocimiento. A partir del parcial, ya tocamos lo que es Tech Law. Y son estos temas de derecho sustantivo que los abogados y abogadas de esta era tienen que conocer. Desde comercio electrónico, economía colaborativa, la nube, y ahí sí puedo acotar, por ejemplo, hace dos ciclos, me parece que fue 2021-1, tuvimos una persona del lado técnico de Microsoft. Yo he trabajado ahí y con mucho cariño una amiga participó y les explicó qué era la computación en la nube, cómo funciona. Y a los estudiantes les encantó, porque realmente hicieron preguntas más del lado técnico, pero que se requiere que un abogado, que no tiene que dedicarse a derecho y tecnología, ojo, este curso es para, hemos tenido penalistas, profesionalistas, laboralistas, pero los temas ya, hoy, tocan con tecnología, porque es transversal al mundo. Entonces, saber de qué se trata y si van a contratar a una firma que es especialista en tecnología como Newbox, va a saber de lo que le está hablando nuestro experto, cuando tiene que emigrar a la nube, por ejemplo. Entonces, de eso trata la segunda parte del curso, es derecho sustantivo, vemos casos de Perú, del mundo, y siempre tenemos invitados para la clase de libertad de expresión, por ejemplo, nos acompañaron del CELE, de la OEA, una capa, hace un tiempo, nos han acompañado gerentes de política pública, de Uber, de Airbnb, el ciclo pasado, no fue Uber, hemos tenido de Rappi, en realidad la idea es tener invitados y pasarla bien en la clase, hemos tenido buen feedback, pero creo que aquí me quedo y luego podemos seguir comentando. Y ojo, no solo alumnos de la LIMA pueden inscribirse, si la LIMA es parte del consorcio de universidades, si tenemos alumnos de la Católica, de la Pacífico, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Paola. Ahora le doy pase a Fátima Toche, para que por favor nos pueda contar un poco acerca de alguno de los múltiples cursos. Gracias. Sí, bueno, voy a hablar ahora del curso Aspectos Legales de los Negocios Digitales, que dicto en ESAN, es un curso de congrado de estos programas PE que tiene ESAN. Escojo este porque este es un curso que sí yo diseñé, digamos, desde el inicio, porque se acercaron a mí buscando un curso que se pudiera incorporar en la MAI y que responda a las nuevas necesidades de los abogados en entornos digitales, porque como muy bien ha dicho Paola, pues ya es un tema transversal. Hemos conversado muchas veces con Óscar, con Paola, ya el derecho digital o de las nuevas tecnologías ya no es necesariamente una rama, un nicho específico, es un tema transversal que aborda todas las áreas. Entonces, justamente aquí yo diseñé, primero les cuento un background, yo empecé a dictar cursos de aspectos legales, no a abogados, sino a gente que estudiaba marketing, a gente que estudia las carreras de ingeniería de sistemas, maestrías de seguridad de la información. O sea, mi primera aproximación a la docencia fue con abogados. Además, mi maestría no es en derecho, es en negocios, es un MBA. Entonces, ese enfoque también que va alineado con lo que decía Paola, de no un enfoque meramente legalista, sino un enfoque de negocio y un enfoque de acompañamiento para prevenir contingencias. Y siempre nosotros enviamos el mensaje, y así también se construyó este curso de aspectos legales en los negocios digitales, de que sea otorgarle a los alumnos herramientas, mecanismos para detectar de la manera más temprana posibles contingencias en los diversos aspectos que tocamos. Y acompañando al negocio y a las iniciativas innovadoras desde la génesis, para aportar ahí estos conocimientos que vamos generando en el curso. Entonces, yo lo diseñé básicamente partiendo, y tal vez eso es algo un poco innovador, no partiendo de una rama temática que ya está dictada, digamos, en los cursos más o menos de nuevas tecnologías que están aquí, sino a partir de problemas reales en las empresas. Entonces, de mi experiencia con mis clientes y mis alumnos, no abogados, yo sé que el mayor dolor de cabeza es, por ejemplo, las fiscalizaciones de protección de datos personales, o el tema del envío de mailing, SMS, publicidad, uso de chatbots para fines publicitarios. Entonces, a partir de ahí, de esa problemática, generamos los temas alrededor. Por ejemplo, la ley de protección de datos, el tema del código de consumidor para las comunicaciones comerciales, ¿no? Después, ¿cuál es el otro tema que se identificó y a partir de ese armamos la temática? La contratación electrónica, que es pieza fundamental del comercio electrónico. Y a partir de ahí, jalamos firma electrónica, manifestación de voluntad por medios electrónicos y demás. Y un tema que me ha servido mucho, no solo para generar contenido del curso, sino también para generar comunidad entre mis alumnos, es tener siempre un chat de WhatsApp, un Slack, un grupo en el que durante toda la semana yo les voy pasando noticias, información que ha salido sobre los temas del curso. Y muchas veces esos temas son los que iniciamos el debate sobre ellos y sacamos ya los temas, digamos, ya de la charla más teórica. Y a partir de ahí, vamos. Y me sirve muchísimo tener este contacto y este feedback con mis ex-alumnos, donde generamos comunidad y ayuda mutua, ¿no? Absolviendo alguna consulta, mandando datos. Entre ellos, y yo en lo poco que les puedo aportar, me ha servido mucho y me parece que es algo que valoran mucho los alumnos, Poder tener ese contacto y ese feedback más allá del solo día de la clase con el profesor y que te cuenten sus problemas en la cancha que puedas luego abordar en la clase. Básicamente, eso es lo que yo quería aportar y lo demás lo podemos seguir conversando. Muchas gracias, Fátima. Ahora le doy el paso a Oscar Montezuma. Oscar, adelante. Gracias a todos y todas por la invitación. Estoy bien contento, además, porque regresar a la comunidad de Legal Hackers a compartir algunas ideas. Y sí, bueno, este curso tiene una historia bien interesante porque en realidad los orígenes de este curso, que es el curso de Derecho de las Tecnologías de la Información, nació... O sea, yo tuve como una cruzada personal con este curso desde el 2003, por lo menos. O sea, yo todavía seguí en la universidad y yo había notado que... Yo fui asistente de un curso de maestría que era sobre Derecho del Comercio Electrónico, me acuerdo lo que se llamaba en esa época. 2003, les hablo, ¿no? Yo todavía seguí en la universidad. Y el curso fue también... Fue un curso dentro de la maestría de Derecho de la Empresa, de la Católica. Y fue también que con el profesor que en ese momento lo dictaba, que es Alfredo Rosemena, propusimos al pregrado que también lo dictó. O sea, dictaron el curso en pregrado de la Católica en el 2003. Armamos un expediente. O sea, fue todo un tema y nos chotearon. Pues no pasó, no pasó. Y claro, lo que pasó es que en esa época este tipo de temas, hablo de 2003, claro, eran esoterismo, magia negra, porque ahí acalzaban dentro de ese tipo de clasificaciones, de algo totalmente rarísimo, ¿no? ¿A quién le va a interesar esto? ¿Para qué? Entonces era... era algo muy distante, muy lejano, ¿no? Entonces, digamos que eso sirvió también para todo ese trabajo que se hizo para ese proyecto no se quedó ahí, sino que en el tiempo, cada vez que había una oportunidad de plantear algo, yo siempre regresaba con esta propuesta y, bueno, nos choteaban, pero igual siempre había una oportunidad para regresar. Hasta que yo me fui a hacer la maestría en el año 2010 y al regreso, entro a dictar a la maestría de Derecho a la Competencia y Propiedad Electoral de la Católica por invitación de Raúl Solorza, ¿no? Y ahí empiezo a dictar algunos cursos vinculados a derechos de autor y yo le propongo nuevamente esta idea. Ya estamos hablando del año 2000, como 10 años después, por lo menos, o 11 años después de ese primer intento, ¿no? Y le digo, mira, esta idea, Raúl, muy chévere a él y muy receptivo, mi hijo, genial. Lo vamos a presentar, pero como sabrás, toda presentación para aprobar estos planes demora un tiempo, ¿no? Porque es un cambio en la currícula y presentar este curso toma tiempo, finalmente lo aprobaron y hasta el 2014, por ahí, 2014-2015, lo empezamos a dictar en la maestría de Derecho de Propiedad Electoral y la competencia de la Universidad Católica. Y ha sido una experiencia muy bacán, muy bonita, porque, sobre todo, hay mucha gente que vi que la universidad da muchas facilidades a funcionarios públicos para esta maestría, entonces había mucha gente de Indecopy que a través de estas facilidades puede llevar el programa. Entonces, era muy interesante porque era un curso completamente distinto a los que normalmente se dictaban en esta maestría, que eran básicamente propiedad intelectual, todas las propiedades intelectuales, todo el tema de competencia, regulación económica, pero no había nada más. Entonces, esto de alguna manera conectaba por la transversalidad del tema, ¿no? Entonces, la idea era plantear un curso que cubra todos los aspectos legales vinculados al uso de tecnología, ¿no? A los retos que principalmente se ven actualmente, desde libertad de expresión en Internet, privacidad y protección de datos personales, gobernanza de Internet, quién regula la red, temas de jurisdicción en Internet, también pasando por temas penales, delitos informáticos, me acuerdo que en un año, hubo un año en el que el curso tocó cuando justo se estaba debatiendo la ley de delitos informáticos y fue muy interesante la discusión en esa época. Así que lo muy, lo bonito de este curso es que permitía, permitía enlazar los temas, como decía Fátima, con la realidad. Entonces, yo también hice esa práctica que Fátima tiene, que me parece genial, yo también le empecé a utilizar de crear un chat o un espacio donde le mandábamos noticias para que los alumnos vean que el curso no era un curso que era una cosa totalmente etérea o algo, sino que era la realidad, las cosas que están pasando ahorita, ¿no? O sea, ¿qué preocupación tienen ahorita los países alrededor de todo este tema, por ejemplo, de la invasión de Rusia a Ucrania? Y así hay un tema de guerra, pero hay también todo un tema de ciberguerra detrás que se viene cocinando desde hace tiempo. Entonces, hacerse aterrizaje con temas muy cotidianos y cómo la tecnología impacta directamente en las personas le da una potencia especial, ¿no? Entonces, ese curso, la última edición del curso de la eco dictado con Fátima, así que ha sido súper chévere porque hemos podido intercambiar ahí, darle un toque personal a cada sección, a cada parte del curso. Con Paola también hicimos el curso de abogados del siglo XXI y ahí sí le dimos un giro a toda esa parte de innovación legal, ¿no? Para mostrarnos solamente el impacto que tiene lo digital en la carrera del abogado, sino además cómo el abogado puede innovar y conocer nuevas tendencias de lo que se está pasando en el mundo de la prestación de servicios legales a nivel global. Entonces, la experiencia ha sido muy bonita, ha sido muy gratificante, ha sido genial poder traer a la mesa de profesionales que normalmente estaban muy metidos en el mundo de la competencia o de la propiedad intelectual o de ambas estos nuevos temas y es genial porque luego he visto cómo es que el impacto que esto puede tener en la vida práctica porque de pronto por ahí llegó una resolución de un caso que me interesaba y veo que la desarrolló una persona que llevó el curso, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante, o sea, la importancia de poder ver que al menos esos conceptos pudieron haberle servido a una persona luego en su vida profesional para, en distintos ámbitos, ¿no? Así que, creo que eso es lo que les puedo compartir por ahora del curso y como se le doy el pase a Rafael. Gracias, Oscar. Súper interesante lo que cuentas. Quería aprovechar ahora en darle espacio a Antonio Santander. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a todo LegalHackers y el tipo de eventos y ambientes son súper, súper importantes. Bueno, a ver, antes de explicarles un poco mi curso, les quiero contar cómo es que yo decidí enseñar derecho. Yo estudié también un MBA y soy el MBA del Pacífico. Y si le preguntas hace unos ocho años y si le preguntas a toda la gente de mi promoción cuál fue el peor curso que llevamos en la maestría, adivinen cuál fue. Derecho. Marco Legal de Negocios. Es el mismo curso que estoy dictando. Obviamente, para un abogado, el único abogado de la promoción, eso era absolutamente frustrante. No solamente por ser abogado, sino porque yo creo, pienso, siento que el derecho es sumamente importante para los negocios. Entonces, el problema era la aproximación y cambiar las cosas. Diseñé el curso con una metodología innovadora. Lo presenté al MBA, les gustó y ya lo vengo dictando desde hace un tiempo. Me gustaría compartir mi pantalla quizás para poder explicarles un poco mejor de lo que trata. He presentado preparado una presentación. El curso se llama así, Marco Legal de Negocios, pero en realidad yo lo prefiero denominar Marco Legal Centrado en el Modelo de Negocios para que se constituya el derecho como una herramienta de gestión estratégica. Yo le dicto a la mayoría y ya son no abogados, administradores, ingenieros, etcétera. Y utilizo el lienzo, el modelo de negocio, el Canvas como plataforma dentro del curso. ¿Ok? ¿Y cómo se ha desarrollado? Está desarrollado básicamente con cinco elementos. ¿Ok? Hoy te voy a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, obviamente, el derecho. Y literalmente me paseo por el derecho. Tengo toco temas de derecho comercial en la parte de la izquierda. Está en el número de horas que le dedico derecho comercial con franquicias, patentes, prácticas comerciales, protección de datos. Normalmente temas muy ajenos a la gente de negocios no abogados. De derecho civil, desde comercio electrónico, normas, el derecho civil como para el pago, garantías, etcétera. De derecho laboral, acuerdos con los trabajadores, beneficios laborales, tarjetización, derecho corporativo, normas sobre accionistas, acuerdos accionistas, contratos corporativos, derecho administrativo, barreras burocráticas, contratos del Estado, que ya lo voy a sacar y ahorita voy a explicar por qué. Derecho de los impuestos, tributos. Entonces, lo dedico así. Ahora, bueno, están dedicados usualmente cuatro clases de cuatro horas cada una, entonces lo divido así. La pregunta es, ¿cómo puedes meter todos estos temas tan complicados en no abogados? Y para eso vienen los otros elementos de desarrollar el curso. En realidad, lo utilizo, utilizo también como una plataforma de desarrollo del curso, una historia. ¿Ya? Desarrollo todo y empiezo contando el cuento y todo el curso le resolvemos la vida a este señor, un caso ficticio, cuento cómo vinieron sus padres, etcétera, cómo decidieron emprender aquí hasta que tuvieron actual, en el setenta y cinco hicieron un restaurante hasta la fecha y él quiere llevarlo al siguiente, al siguiente desarrollo que tienen cinco modelos de negocio, una sola empresa, restaurantes, banquetes, producción de sus productos, la comercialización de sus productos y comedores corporativos. Explico y les cuento la historia para generar empatía en los alumnos y se metan en sus problemas y los quieran resolver y también los puedan extrapolar y también hacerlos propios, incluso a su propia realidad. Bueno, cuento un poco sobre lo que pasan en los restaurantes, los problemas que tienen su negocio de banquetes, en producción también los distintos temas que tienen, ojo, no en lenguaje nada legal. en comercialización también que tienen una tienda alquilada, propia, comercio electrónico, cómo reparten sus productos, las etiquetas, etcétera, comedores corporativos que se les escapa, pues obviamente el tema de los trabajadores que tienen que contratar a un grupo. Bueno, les cuento una historia, segundo elemento, a través de una historia. El tercer elemento, el business model Canvas, esa es la plataforma madre de todo el curso. Seguramente muchos conocen esta herramienta tan sencilla, fácil, intuitiva, y todo lo que hemos hablado en la historia lo vamos, estamos llenando el Canvas. Significa que vamos entendiendo la problemática de este señor de una manera distinta. Y luego atacamos cada bloque del Canvas de una manera independiente. Señalamos cuáles son los elementos que portan ahí e identificamos los temas legales. Segmento de clientes, identificar sus clientes, la propuesta de valor con los temas como beneficios tributarios para innovación, signo distintivo, derecho de autor, relaciones con los clientes, cómo se relaciona el modelo de negocio con los clientes, con temas sobre libre reclamación, normas sobre publicidad. Entonces se dan cuenta que ya los temas ya aparecen de manera natural, a diferencia usualmente de cómo nos ven a los abogados que es, ojo, ustedes, empresarios, gente de los negocios, tienen que saber estos temas. En realidad lo que busco es que la gente de las empresas, los emprendedores, identifiquen cuáles son los temas legales que le impactan. ¿Sí? Y bueno, así con el en flujo de ingresos, básicamente cómo cobran y cómo se mantiene todo su modelo de negocio, hablamos sobre pavos, facturas negociables, etcétera, etcétera. Voy a pasar muy rápido por el tiempo, también actividad es clave, un tema que la verdad me sorprendió con la acogida que tiene, acuerdo con financieridad con los trabajadores, convenio y permanencia con los trabajadores. Entre asociados vemos asociación en participación, consorcio, acuerdos con accionistas y en estructura de costos los tres más importantes son los laborales, los tributarios y las administrativas relacionadas con barras burocráticas. Entonces, ellos analizan los temas legales o abordamos los temas legales de una manera más intuitiva en función a la historia que ya conocen. ¿Ok? El tercer, el cuarto elemento es, trato de hacerlo visualmente. Yo muy poco, a menos que me obliguen a ser los propios alumnos, menciono un número de una ley de un decreto supremo, nada, en realidad yo utilizo muchos elementos visuales. Aquí explico cómo es una relación de consumo, los distintos tipos de decisiones distintivos, el diagrama de cómo funciona una factura y el recibo programado negociable, cómo funciona una franquicia, los distintos usos de la mano de obra dentro de una empresa, el diagrama de cómo funciona el Ixing y Vesting, por ejemplo, la cláusula de Vesting que es un poco complicada, la trato de ponerlo con colores y con gráficos para que sea mucho más entendible. Claro, esto no es únicamente utilizar formas bonitas y fotitos, ¿no? Es cómo lograr que entiendan estos conceptos. Y finalmente, utilizo análisis de edad. ¿Cómo es esto? El trabajo final, yo les pido a los alumnos que elijan una empresa. Yo los animo a que lo hagan de un emprendimiento, de una idea de negocio. La mayoría de los trabajos que recibo al final del curso son de ideas de negocio o de emprendimientos propios, o de la familia, de una pareja, de un amigo. ¿Ok? Y les pido, este es un ejemplo, una empresa de desarrollo de software. Primero, explíquenme su modelo de negocio. Luego, identifique dentro del campus cuáles son los elementos más problemáticos o lo que ustedes consideran que genera más impacto legal o el derecho puede generarle un mayor beneficio. Y luego, identificar todos los temas. Este es un ejemplo, protección al consumidor, signo distintivo, libre reclamaciones, relación laboral, asociación en participación y regímenes tributarios. Y básicamente, el trabajo de cada uno de esos temas tiene que ser identifícame un problema, cuéntamelo, real mejor, analiza el tema legal, ya, signo distintivo, qué son, etcétera, y finalmente, una solución real. Todos los casos que me plantean, todos son reales, todos son empresas reales o ideas de negocio. Lo que yo quiero es que al final del curso se vayan con un entregable, un documento que lo puedan aplicar realmente en sus organizaciones. ¿Ok? Y el resultado de todo eso lo he tabulado, ¿Ok? Y tengo un, acá está la base, la base de datos, son 111 empresas, más de 600 temas legales identificados, divididos por empresa, por sector, por tamaño de la empresa, por el bloque del canvas legal que partan y el tema legal identificado. Por tanto, tengo una base de datos considerable. y acá tengo algunos, algunas estadísticas, por ejemplo, entre emprendimientos y pequeñas empresas, estamos hablando de 72 empresas, más o menos el 65% de las empresas. Justamente era lo que quería, ya que sean emprendimientos en pequeñas empresas. Los sectores de las empresas standardizadas elegidos por los propios alumnos, repito, son ejecutivos, de nivel medio, alto, de empresas, empresas del sector servicio, retail, alimentos, industria, comercio electrónico. Estamos hablando del total de los 111 empresas y 601 temas elegidos. Los elementos del canvas identificados con una mayor necesidad legal, podemos ver que el segmento de clientes son 113, problemas relacionados con su cliente, los recursos claves son 91 temas que consideran que pueden impactar positivamente en su negocio, relación con los clientes 76 temas, propuesta de valor 78, actividades clave y canal de distribución 67 y los menos identificados son redes asociados, restructura de costos y flujo de ingresos. Ahora, ¿cuáles son los temas legales identificados como problemas u oportunidades? Esto estoy haciendo un ranking de los siete más elegidos, creo, siete u ocho. Acuerdo con los trabajadores y finos distintivos, son los temas legales que en general para las 111 empresas elegidas son los que consideran que son más importantes. Datos personales, relación laboral también consideran que son sumamente importantes, un poco menos, libres reclamaciones, publicidad, protección del consumidor, 39, y luego dos. los que siguen comercio electrónico y regímenes laborales que parecen los menos importantes pero no, hay otros que son menos importantes, estos son los más importantes. Entonces, ya acá podemos ver a través del análisis de la data que he conseguido a través del tiempo, cuáles son los temas que son más importantes y eso hace que quite contenido o que ciclo a ciclo mejore contenido. Si veo, por ejemplo, que es más importante los recuerdos con los trabajadores y finos distintivos, le pongo más minutos, más temas, más casos porque entiendo que es más importante. Esto incluso lo podemos hacer mucho más específico. Si, por ejemplo, quiero centrarme en emprendimientos, ya vemos que los temas más importantes son datos personales y los relacionados a marcas. Lo que ocurre con trabajadores y relación laboral. Si quiero incluso ir más al detalle, al sector comercio electrónico, aquellos que han elegido empresas relacionadas con comercio electrónico, los temas legales más que impactan más en su organización, son libros de reclamaciones, datos personales, etcétera. Entonces, finalmente, ¿quiénes utilizan esto? Son básicamente mis alumnos que dan el curso. Los tomaron la decisión de gerentes corporativos para definir las políticas y planes de acción de sus organizaciones, pero también los ejecutivos profesionales como analistas, profesionales, etcétera, y muchos emprendedores para diseñar un plan de desarrollo futuro. Y ahora, si ustedes han podido ver, esto también se puede prestar y pueden utilizarlo los propios abogados como una forma innovadora de prestar los servicios jurídicos, ya sea internamente o externamente. O nada que se entiende. Y bueno, pueden revisar, he publicado siempre un artículo en foro jurídico que justamente habla sobre cómo se puede utilizar esta metodología en la prestación de servicios jurídicos internos. actualmente, y con esto termino, ya han confiado en esto, la Pacífico Business School, también el Centro de Emprendimiento en el Pacífico, y estamos tratando, estamos trabajando ahí un proyecto que ojalá se pueda dar en el corto plazo con el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Católica para que puedan, digamos, ver estos temas en la Católica y también en la plataforma LexEU, que justamente busca tratar estos temas de una manera, los temas legales de una manera innovadora. Bueno, simplemente para acabar, increíble todo lo que se puede hacer cuando uno está, cuando uno se frustra con su profesor de derecho. Muchas gracias, Antonio. Bastante ilustrativa a la presentación. Ahora le doy paso a Felipe Gamboa. Adelante, Pipe. Gracias, Rafael. Buenas noches con todos. Me encanta estar compartiendo panel además con muy buenos amigos y recuerdo además que la idea de este evento, de este meetup, salió después de un desayuno en el que nos dimos cuenta con Paola y también con Álvaro que dictábamos cursos chéveres en distintas universidades y en menos de un par de meses ya estamos acá nuevamente. El curso que dicto es un curso que se llama Gerencia Legal, es un curso que forma parte de la maestría de Derecho de la empresa en la Universidad Católica. Ya lo he dictado en formato 100% presencial, formato 100% remoto, incluso también tuve una edición en la que era semi-presencial y llegué a este curso casi coincidentemente con un cambio en mi ejercicio profesional en el que después de ver por muchos años Derecho Laboral y dictar un curso de Derecho Laboral Empresarial en el que además veo acá entre los participantes algún exalumno por ahí, pasé a dictar este curso que parte de la premisa de que el conocimiento especializado de las distintas ramas del derecho hoy en día es totalmente insuficiente, o sea, esa especie de conocimiento ramático del que alguna vez hemos hablado con Óscar, recuerdo que Óscar siempre decía que a veces pareciera que las currículas estuvieran estructuradas como un curso para cada capítulo del código civil y sin duda eso es 100% insuficiente porque hoy en día el abogado está, sobre todo el gerente legal está al centro de un ecosistema en el que existen nuevas especies de jugadores, ahí donde antes únicamente estaba el área legal y el estudio de abogados, y estando hoy en día los abogados en las empresas en ese nuevo ecosistema pues es importante que desarrollen conocimientos de negocios, competencias digitales y habilidades interpersonales para poder seguir agregando valor y elevar el estándar del servicio que brindan, entonces este curso parte de esa premisa está presento rápidamente en una lámina que no va a ser tan simpática como las de Antonio pero resumen la propuesta del curso es un curso de 16 semanas en el primer bloque está estructurado en tres bloques en el primer bloque lo que hacemos es navegar un poco por el proceso competitivo presentar marcos de marcos de negocios de hecho alguna vez Antonio también ha sido invitado por el curso que presente justamente el lienzo o el canvas legal vemos también algunos indicadores sobre el mercado de servicios legales y exploramos un poquito más a fondo con dos tendencias que marcan de manera muy fuerte este nuevo mercado por un lado legal tech donde los alumnos escogen algún emprendimiento o alguna empresa en legal tech sobre la cual tienen que realizar una exposición presentar su modelo de negocios y por otro lado el futuro del trabajo en el sector legal con eso cerramos ese gran primer bloque que toma unas cinco o seis semanas donde el objetivo es introducirnos al proceso competitivo yo tampoco hice mi maestría en derecho y de hecho parte de las cosas que presento en esta primera en ese primer tramo del curso tiene que ver con los marcos teóricos para entender el proceso competitivo luego lo segundo es como yo lo llamo toolkit o set de herramientas para el ejercicio profesional en un entorno de cambios tenemos una o dos sesiones dependiendo del año cada año va variando a veces saco alguno de estos temas a veces introduzco otros donde en lo que profundizamos es en modelos de operaciones legales hacemos también un poco de legal design normalmente siempre es con algún invitado o invitada que conduce sesiones para ver la primera parte o las primeras dos etapas del design thinking nunca nos da el tiempo para hacer todo el ciclo completo pero sí algunas dinámicas para el discovery ha sido un reto adaptar esto al mundo presencial en la edición del 2019 de hecho esto ocurría en un salón en la universidad era más fácil pero aún así hemos mantenido esto en el reto en el formato 100% virtual vemos también legal project management al comienzo era legal project management hoy también introducimos un poco de marcos teóricos o mejor dicho metodologías ágiles más que todo para contar qué es lo que está existiendo tenemos invitados por ahí que también van a hablar de eso y en algunas ediciones del curso metemos algo de gestión de riesgos en otras gestión del conocimiento pero lo que nunca ha faltado que es mi tema favorito es el de Legal Analytics tanto en el formato presencial como en el formato virtual tenemos un laboratorio donde el objetivo es que todos salgamos haciendo algún tablero de control y rompamos el miedo a utilizar herramientas como Power BI a limpiar data en Excel un poco como lo que tiene también Antonio trabajar con datasets y convertirlos en tableros de control que aunque es bien retador al final todos los alumnos siempre salen bastante emocionados de haberlo logrado y por último el tramo final del curso a lo que nos dedicamos es a compartir un poco experiencias de innovación comprendiendo el factor humano vemos gestión del talento y sobre todo marcos de gestión del cambio el objetivo al final el gran objetivo del curso es que tras este panorama este es un curso que no tiene nada que ver con derecho siempre desde un comienzo delimito la cancha diciendo una cosa es el derecho sobre la tecnología otra cosa es la tecnología y el derecho esto por más que no es solo tecnología se vincula más con lo segundo lo que busca es cómo podemos trabajar mejor al final de cuentas de lo que se trata es de despertar más curiosidad y principalmente de desarrollar una mentalidad de crecimiento la respuesta que ha tenido el curso en estos tres años 2019-2020-2021 ha sido bastante positiva y ahí seguimos siempre viendo maneras de mejorarlo así que lo dejo ahí por ahora y lo del pase a Rafael nuevamente muchas gracias Pipe gracias a todos por compartir un poco las experiencias y los temas que tratan en los cursos que presentan yo tenía una pregunta bastante sencilla en realidad y iba un poco más a la forma de dictar los cursos que ustedes llevan o sea creo que hay un corte que todos hemos vivido obviamente en la pandemia incluso aquí en Digital Hackers lo hemos vivido también siendo profesores que dictan temas vinculados a tecnología e innovación ¿cómo se han adaptado o se han sentido que ha sido un real desafío cambiar de una mecánica presencial a una mecánica digamos 100% digital y si sienten que digamos estaban preparados como profesores de tecnología para llevar esto de alguna mejor manera y si sienten que los alumnos también un poco enfocados en los cursos que podían dictar también estaban más receptivos para este cambio ahí lanzo la pregunta al aire y quien quiera tomarla puede hacerlo y si no como ustedes harán en clase de repente decidiré a alguien yo quisiera decir algo sobre eso a mí me parece bueno dentro de toda la desgracia que ha traído la pandemia yo creo que este vuelco digamos para algunos más traumático que para otros a la tecnología la conectividad la transformación digital es buenísimo o sea yo particularmente como docente que es y también como alumna porque también durante pandemia he llevado muchos cursos yo me he sentido muy cómoda y si y si no sabes cómo llevar una dinámica que tenías en la presencialidad que igual es rica estar con los alumnos este verlos a los ojos está bueno pero yo creo que no hay nada que no puedas llevar con creatividad con soluciones innovadoras con la virtualidad más allá de de todo el estrés que le genera docentes y alumnos los traslados a las universidades en el tráfico llegar siempre sudado apurado del trabajo tengo muchos alumnos que se conectan desde su celular mientras están este en el trayecto de sus oficinas y algo muy importante tengo alumnos ahora de distintas partes del Perú o que llevan las clases desde otra parte del mundo que tenían esa limitante por la presencialidad alumnos de Ayacucho de Arequipa de Iquitos que ahora pueden llevar cursos de especialización gracias a la virtualidad y yo creo que cualquier limitación que inicialmente se podría haber detectado se ha podido salvar con con Paola utilizamos mucho este Miro por ejemplo esta plataforma que es buenísima para el trabajo colaborativo este los las salas que tiene Zoom los recursos que puede tener Blackboard encuestas en fin yo creo que las herramientas están y lo que hay es que pensar en función al mensaje que quieres transmitir a lo que quieres que hagan los alumnos cuál utilizas en cada caso pero para mí es buenísimo y yo creo que en el posgrado la virtualidad de las clases va a permanecer en pregrado sí yo creo que amerita la presencialidad porque ahí hay una serie de cosas que los alumnos necesitan vivir compartir pero en el posgrado yo creo que llegó ya para quedarse yo ahí también puedo complementar coincido en parte 100% de acuerdo con las ventajas de la educación virtual y el abanico de posibilidades que abren herramientas que en mi clase también he utilizado como miró y las salas pequeñas las encuestas y todo pero sí me queda cierta nostalgia de la presencialidad no de los traslados y llegar sudado a la universidad que sí lo he padecido salir corriendo de la oficina y tratar de llegar encima los horarios en maestría son siempre a las 7 6 y media hora pico hora punta no sé cómo es pero creo que se pierde algo cuando no tenemos al menos algunos espacios donde uno pueda compartir la conversación informal el poder conocer a los alumnos más allá del cuadradito en la pantalla siento esa nostalgia y me entusiasma que bueno que eso de cierta forma esté terminando y que podamos de alguna manera tener lo mejor de los dos mundos porque creo que una vuelta a lo que era el pasado y no tener nada ninguna instancia de virtualidad sí por supuesto que me parece descabellado pero quizás complementarla con algunos espacios de networking donde los alumnos también puedan aprovechar para conocerse entre sí llegar sudado a clases creo que donde no tengan que ir apurados de repente que sea como una cena una chela unas cosas así que complementen el plano meramente académico que creo que es también parte de la propuesta de valor de alguna universidad y que se puede ir perdiendo si nos quedamos únicamente en la virtualidad yo quería sumarme a ese tema de los espacios de conexión eso me parece muy importante por ejemplo una de las cosas que vale la pena que yo recuerdo de las clases presenciales eran los famosos coffee breaks y cuando la universidad se ponía chévere y ponía un buen coffee break no tenía que ser muy caro ni muy ostentoso pero al menos que haya algo ahí un café por lo menos o unas galletas generaba un espacio de conversación bien interesante en el coffee break con los alumnos que te sacaban del ámbito de profesor-alumno y que generaba un espacio bien interesante de conversación que ahí salían como preguntas otras preguntas o la gente no sé generaba un espacio fuera de la clase extra clase que se prestaba para una conversación distinta y eso es lo que extraño yo de la de la presencialidad pero sí es los petit pan con pollo los petit pan con pollo sí o sea yo recuerdo que en una época le propuse a la facultad a una de las facultades para no quemarla en las que edité que yo ponía aunque sea o sea que nos dividíamos para aunque sea poner algunos coffee break era un espacio muy chévere o sea donde se generaba una conversación muy bacán donde ya se rompía esa jerarquía de profesor-alumno de no hablo o gente que se cohibe a veces de hablar todo porque ahí sí ya estabas todos en un plan más relajado así que eso es lo que extraña de las clases pero sí coincido también con Fátima que hay muchas cosas que deberían llegar para quedarse porque se pueden lograr a través del medio digital o sea no hay restricciones por ese lado pero sí interesante algo más chiquito no puedo dejar no puedo estar más de acuerdo con todos lo que han dicho a mí particularmente me costó muchísimo muchísimo pero reconozco que es por las razones que decía Fátima yo no estaba preparado para para cómo aplicar mi curso a un ámbito virtual básicamente porque tengo un sesgo para mí lo viví en la maestría quizás exagero pero el 60% de los conocimientos que obtuve en la maestría fue en las reuniones de grupo cara a cara 40% de lo aprendido de clase no digo que los profesores hayan sido malos digo simplemente que en el intercambio de ideas es donde he encontrado mucho más valor se me ha hecho difícil porque no he sentido que los estudiantes que los estudiantes que los alumnos han tenido eso y eso trato no hace mucho de cambiarlo por alguna otra cosa no una dinámica de clase trabajos más reales permitir que los trabajos lo puedan hacer que antes eran trabajos personales que puedan hacerlo en grupos de dos etcétera pero sí ha sido difícil pero quizás cortito Rafael en el caso del siglo XXI como empezó en el 2020 hasta ahora siempre ha sido virtual pero creo que la dinámica del curso y al tocar muchos casos prácticos logramos esa participación de los alumnos y alumnas les hablamos en su idioma en realidad tocamos casos del día a día esas tendencias de Twitter y a veces con Fatima ¿Has visto esto que ha salido? Sí y este grupo de WhatsApp que ya mencionaba no diría que reemplaza los Coffee Break o los espacios en donde las personas salen a esperar el vehículo que han pedido por aplicativo porque obviamente ahí uno conversa mucho más y conecta pero nuestros grupos de WhatsApp la verdad que son bastante activos y generan esa conexión después de eso las chicas o chicos me han escrito para pedirme o más lecturas o dónde pueden revisar ese tema más a profundidad porque ya sientes cercanía así es que solo nos centramos en esas tres horas para editar el curso realmente no hubiera funcionado ¿no? Y con Fatima además al inicio siempre esa conexión de cómo llega la semana el soltar un rato antes de hablar y que se pierda esa jerarquía que dice Oscar la línea vertical entre profesor alumno no existen abajo del siglo XXI eso no quiere decir que no haya respeto todo lo contrario sino que hay una cercanía al hablarnos y que muchas veces nos han dicho esto me pasó a mí cuando puse mi post en este marketplace para no quemar a ninguno y hice mi reclamo y no me respondieron y ahí entre todos debaten ¿no? Eso creo que fue interesante pero igual y cuando hablamos con Fatima decíamos volvemos a presencial seguimos en virtual con nuestros cursos una vez a la semana pero ya la Universidad de Lima tomó la decisión de que vuelvan todos a las aulas así que ahora estoy con muchas ansias de ver cómo fluye este curso en vivo y en directo ¿no? Gracias a todos por sus aportes vemos que todos han tenido dinámicas distintas desde cursos que se citaban prepandemia cursos post pandemia y quizás uno que otro una que otra adversidad adaptándose a la nueva realidad ¿no? gracias por compartir esto tenemos una pregunta de la comunidad de Miguel la pregunta es la siguiente se las voy a leer y quien guste puede puede tomarla muchos espacios educativos fuerzan una lógica transaccional la gente va a aprender cosas que le sirvan que puedan usar o que les resuelvan problemas ¿cómo abordarla desde un espacio como el derecho y la tecnología donde tenemos muy pocas certezas y respuestas en blanco y negro? adelante Oscar si o sea una de las cosas que pasa puntualmente con estos cursos que bueno Paola y Fátima también dictan Miguel varios hemos dictado es que que entrelazan el derecho y la tecnología es que creo que aporta más hay mucha discusión como dice Miguel de temas que no tienen respuesta en blanco y negro y yo recuerdo haber recibido alguna vez feedback de algún alumno en el curso que me dijo sí pero quisiera saber cuál es la respuesta final de esto o sea como anotar la conclusión final de este caso entonces le dije bueno que puede ir en varios sentidos porque es un tema que o sea hablar de jurisdicción en internet es un tema que todavía sigue siendo un tema muy debatible muy discutible hay cosas que no están resueltas pero lo que a mí me parece importante de mostrar a los alumnos en estos cursos es que lo que tienen que aprender es la tecnología ¿no? el derecho ya lo saben porque ya o lo están aprendiendo y van a llevar una carrera entera de seis años sobre el derecho pero importante es conocer la tecnología zambullirte entender cómo funciona una plataforma de comercio electrónico cómo funcionan las criptomonedas la tokenización de activos y todo un NFT o sea cómo opera eso en la práctica porque luego tú le vas a poder dar la respuesta legal o la solución jurídica en función al conocimiento que tengas de eso de ese tema de fondo ¿no? entonces a mí me ha pasado mucho en el mundo profesional que a veces viene por ejemplo un cliente me dice te contacto porque quería un abogado de comercio electrónico claramente somos acá si somos la mayoría de abogados sabemos que comercio electrónico no es una rama del derecho no es como el derecho tributario o el derecho penal no entonces lo que te está queriendo decir entre líneas en esas causas yo quiero y yo voy a ti porque creo que tú conoces ese mundo o sea no solamente sabes el derecho sino que conoces el negocio detrás cómo funciona cómo opera y tu conocimiento para mí es un valor que no solamente lo restringo lo legal sino también a todo tu know-how de todo ese ecosistema ¿no? entonces creo que esa es la parte en que más trato yo de enfocar el curso para que se lleven algo práctico o algo un conocimiento con el que no o algún tipo de respuesta lo más clara posible ¿no? Gracias Oscar no sé si alguien más quiera aportar a esta pregunta bueno yo creo que Oscar ha dado una excelente respuesta yo solo añadiría que que es partir por la honestidad pues no 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 podemos inventarnos una solución mágica a un problema cuya discusión y debate está en curso ¿no? y hay que ser muy francos y honestos con los alumnos en plantearle el problema plantearle las posiciones que hay sobre él en el momento porque también son temas que de un ciclo a otro puede cambiar un poco el enfoque porque hay una jurisprudencia una nueva legislación qué sé yo y justamente generar discusión en torno a eso y llegar a conclusiones y a posiciones que podrían recomendarse en cierto caso porque son un poco más seguras menos contingentes con las particularidades de los casos concretos que se den pero ser honestos y no tratar de quedar como el que yo tengo las soluciones para todo cuando sabemos como abogados que eso no es así yo creo que es lo mejor yo puedo compartir ay perdón Antonio es muy corto en realidad me salgo la pregunta pero es más a nosotras nos ha pasado y lo hacemos desde el 2020 2021 con Oscar que les preguntamos qué los motiva a llevar este curso para conocer justamente por qué les llamó la atención abogados del siglo XXI y muchos nos dicen y nos encanta la sinceridad que es en realidad quiero ver de qué trata porque un amigo me dijo que estaba bueno pero la mayoría es así quieren conocer de qué es y eso es genial porque como está la curiosidad y sin duda tenemos preguntas Miguel pero entonces cómo lo aplico o esto cómo lo uso en la vida real porque si hablamos de Legal Tech o el uso de la inteligencia artificial para la prestación de servicios ilegales a veces lo quieren aterrizar a ellos entonces es genial también porque nos cuentan en mi estudio estamos usando esto eso sería y surge la conversación genial donde no siempre va a haber respuesta y coincido con Fátima que ahí lo importante es ser sinceros y más bien generar ese debate porque en nuestro caso que es un curso de pregrado tenemos a los abogados del mañana a quien va a ser el próximo ministro o gerente legal de una gran empresa director de una ONG importante que refiere derechos digitales entonces lo importante aquí es que conozca el ecosistema digital y a partir de ahí va a seguir aprendiendo porque la tecnología va a seguir evolucionando y si hoy hablamos de economía colaborativa quizás si este curso sigue existiendo en dos años ya hablaremos de otro tipo de solución que ha venido a romper todos los esquemas en los modelos económicos algo también chiquito creo que se trata un poco del manejo de las expectativas yo como digo le enseño a no abogados su gran mayoría son abogados entonces yo primero planteo empiezo diciendo planteando la pregunta ¿qué piensan de los abogados y del trabajo legal? y como se imaginarán existen respuestas de todo tipo desde las políticamente correctas que piensan que ayudan a toda la organización para el mejor funcionamiento y hasta no entiendo que es un abogado me demora mucho la revisión de contratos etcétera y que esperan del curso pero de arranque ya yo planteo las reglas del curso aparte de no me digan doctor siempre hay que pensar como empresa una de las de las reglas también es dos está permitido equivocarse así que equivoquense la mayor cantidad de respuestas legales inteligentes las he obtenido de no abogados y dos pero y otra regla muy importante el profesor no lo sabe todo porque ciertamente no lo sé todo entonces normalmente no esperan algo yo siempre digo mi curso más que yo ser un profesor me considero alguien que divulgue el derecho soy un divulgador quiero que la gente piense cuán importante es como alto sano lo hace con la música como santo laia lo hace con la física entonces me parece y me empezó a gustar esos temas a raíz de ellos lo que quiero con ellos es que planteen y que cuando tengan una reunión de trabajo en el área de marketing operaciones donde estén puedan levantar la mano y dicen hay ese tema legal que no han considerado independientemente que tengan la razón o no yo no les doy una respuesta dejo que se peleen entre ellos y digo todos todos tienen razón yo no voy a no voy a rogar a la pregunta de 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 Miki voy a cuestionar un poco la premisa porque si bien es cierto hay una expectativa de obtener conocimiento práctico cosas que uno puede aplicar en el día a día por parte de los alumnos que se matriculan en los cursos en la universidad y creo que esas expectativas además son legítimos o sea creo que los los espacios educativos y las universidades van más allá y que y que el reto por tanto o sea es cómo lidiar con esa expectativa sin que se desnaturalice el rol de la universidad que puede ser muchas veces es decir más allá de simplemente toma te doy cosas que puedas utilizar este en en tu día a día ¿no? entonces creo que también hay un tema de de por supuesto de manejo de las expectativas pero más allá de eso o sea la la propuesta en el caso de 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 mi curso o sea tiene que ver con despertar el espíritu crítico despertar la curiosidad y sobre todo tratar de instalar en las personas o sea una nueva manera o sea unos nuevos lentes o un nuevo enfoque respecto del ejercicio de la de la profesión ¿no? hasta qué punto eso es conocimiento práctico o sea creo que en la práctica sirve muchísimo más ¿no? tenía un profesor recuerdo en 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 la católica de tributario que decía hoy este curso va a ser como un curso con eficacia diferida ¿no? porque no te das cuenta de las ventajas del curso sino hasta mucho tiempo después ¿no? cuando te pones a pensar en aquellas cosas que de repente te introdujeron a algo que te que te abrió un camino ¿no? y te y ya tú seguís investigando y profundizando ¿no? entonces cuestionaría un poco la premisa que la universidad creo que no debe ceder a ese a esa lógica transaccional extrema ¿no? o sea creo que hay que buscar un balance para sin dejar de de dar un curso que por supuesto contribuya con herramientas de aplicación práctica también o sea tenga un componente muchísimo más este educativo trascendente ¿no? como vendría a ser el despertar el espíritu crítico o la o la curiosidad ¿no? bases romanistas del derecho digital gracias por sus respuestas que tenía una pregunta también un poco de percepción de ustedes respecto del público al que dictan ¿no? digamos son cursos relativamente nuevos ¿no? en los que algunos casos han tenido que hacer mucho pushback con las instituciones en las cuales están como el caso que contaba Oscar ¿no? para poder introducir los cursos dentro de de la currícula y un poco como abrir la mente de la universidad ¿no? fuera de eso también están digamos los alumnos que pertenecen a los cursos ¿no? y quizás muchos de ellos no conocen el entorno digital más allá del whatsapp o del instagram ¿no? del mundo de las redes sociales ¿creen que ese digamos para empezar ¿creen que hay una buena base de conocimiento en temas digitales digamos criptos NFTs de los alumnos? y segundo si es que no la hay o si la hay ¿creen que eso representa una adversidad o una mejora para la dinámica de dictar algún curso? o sea tú dices si es que estas competencias tecnológicas ¿qué tan necesarias son para para estudiantes de derecho? o sea que conozcan realmente o sea si las tienen o no las tienen y si es que alguna de esas dos situaciones marca un poco la dinámica de recurso ¿no? si hay algunos o sea es que esto es bien del mundo bien de los abogados también yo lo escucho mucho en el tema de o sea no sé si es que en realidad no quiero tampoco juzgar o tener un sesgo ahí con que solo sea de abogados pero no escucho mucho esta frase de es que yo no soy tan tecnológico ¿no? discúlpame pero es que yo no soy tan tecnológico o sea desde el momento que tienes este aparato y estás pegado todo el tiempo a tu teléfono hablando todo el rato o estás metido en un zoom o sea ya estás teniendo un consumo bien natural de la tecnología ¿no? entonces hay como una especie de barrera que quizás nos ponemos en la mente que nos hace decir es que yo no soy tan tecnológico ¿cómo se hace esto? ¿no? entonces es un poco también perderle el miedo a eso y yo lo que siento es que sí también lo he sentido en algunos alumnos que me dicen ay es que esto es algo muy tecnológico entonces yo no es muy tecnológico o sea si te pones a verlo no es tan este yo no sé bueno para las mates sí yo también decía eso por eso estoy derecho pero sí es o sea es bien común escuchar esa palabrita ¿no? es que no soy tan tecnológico eso es como una barrera que nos ponemos en la cabeza y que lo he escuchado yo también bastante en mi curso pero hay gente por otro lado que te sorprende ¿no? por ejemplo una vez hice pedí que que hagan un trabajo sobre libertad de expresión y nunca me voy a olvidar del título de esa presentación se llamaba China dos puntos la topología de la censura y lo que había hecho este alumno era graficar cómo funcionaba la red de censura china este para bloqueo de contenidos en China pues o sea que tienes firewalls una gran muralla china digital donde no puedes pasar nada por ahí porque todo todo es leído y revisado por el Estado entonces te sorprende también porque la propia curiosidad y la investigación la curiosidad que se genera en el curso es que los alumnos vayan mucho más allá y el que más me impresionó una vez fue un señor que este curso fue justo la edición antes de la pandemia un señor que venía era mayor tendría sus 50 y tardes por ahí 60 y pocos por ahí y venía de hacer su maestría o sea él como que retomaba la maestría después de muchos años y así a veces la gente le hacía un poco de bullying porque le hacía preguntas todo el tiempo entonces era como otra vez pero estaba muy afanado con el curso estaba muy conectado con el curso hizo una presentación increíble sobre un tema de jurisprudencia o sea se investigó una cantidad de casos sobre jurisprudencia del tema que estábamos viendo en ese momento me pensé que era un tema de comercio electrónico como había operado en Estados Unidos en Europa esos casos así súper caletas que uno ya los había encontrado todos entonces te sorprende también eso ahí te das cuenta que en realidad no es un tema de ser o no ser tan tecnológico sino es simplemente perderle el miedo y embarcarte a tomarlo a hacerlo así que sí pues son barreras creo que a veces uno se pone pero yo creo que sí deberían ser competencias que nos sirven mucho para la carrera a cualquier profesional y creo que eso por ejemplo no hay en la facultad y justo comentaba ahí en el chat de que sería una buena iniciativa como hacer un ejercicio de hackear las currículas de las facultades de Derecho o sea de repente utilizando herramientas como la de Business Canvas que utiliza Antonio repensarla de cero ¿no? ¿cómo podía ser repensar de cero la currícula y es un reto ¿no? porque te enfrentas también a profesores que han dictado su curso de sucesiones toda la vida de esa forma o no entonces romper esas estructuras es difícil pero podría ser un ejercicio interesante para repensar el Derecho y a propósito a propósito de eso que dices Oscar del hacking de la currícula en mi curso una vez hicimos un ejercicio justamente hay uno que vieron uno de los temas en mi curso era el futuro del Derecho al Trabajo y allá vemos modelos de formación de abogados ¿no? que pasa del modelo tradicional al modelo de abogado en forma de T ¿no? y luego el Delta del abogado ¿no? entonces cuando estamos viendo el abogado en forma de T que junto al profundo conocimiento jurídico tienes pues conocimientos de diseño de procesos de tecnología lo que hacemos en el ejercicio es mirar en grupos los alumnos buscan mallas de todas las universidades que se les ocurran del Perú ¿no? y luego contrastar la malla con el modelo de formación del abogado para decir si es que va o no va ¿no? o sea hasta qué punto hoy en día las mallas responden a ese nuevo modelo de formación de abogado pero lo curioso ya es que cuando empecé a hacer esto que creo fue en el curso del 2020 en el primer semestre no había tantos cursos que uno que puedas decir oye mira si este pareciera ser que tiene algo que no es un curso de conocimiento jurídico ramático del derecho tradicional sino que por acá hay no sé modelos de formación de abogados o cursos sobre técnicas de litigación oral ¿no? mi impresión es que cada vez están habiendo más cursos que no encajan en esa en esa visión o concepción ultra tradicional no por supuesto a un nivel que uno puede decir pucha mira esto está en boga ¿no? pero como que ya no es ya no son cursos excepcionales ¿no? sino que creo que poco a poco cada vez es más común incluso en cursos tradicionales que incorporan o sea alguna metodología innovadora ¿no? entonces eso creo que es positivo que vaya ocurriendo yo yo he visto que la verdad es bajo el conocimiento y no necesariamente tiene que ver con lo generacional ¿no? porque en alumnos de pregrado he visto en derecho sí he visto que cuando le pregunta sobre criptomonedas NFT o algún otro tema sí he escuchado ¿no? pero su nivel de conocimiento es superficial tal vez y gente mayor en cursos de pregrado he encontrado que son más curiosos por lo menos en los temas tecnológicos con los que se puede ya llevar la discusión un poco más a profundidad y a veces me ha pasado que le he compartido a a los alumnos en el curso este de la de Lima lo hemos hecho creo este un link de Notion con alguna lista ¿no? y después las preguntas han ido más por el tema de fondo ¿sí? pero profesora ¿cómo es esto de Notion? ¿qué es? ¿qué más se puede hacer? este ¿usted utiliza eso ¿no? este para organizarse o para ver temas leales sí claro y bueno ya fuera de la clase les he explicado un poco y otro tipo de herramientas que he podido utilizar en lo que permite el tiempo hay mucha curiosidad pero poco conocimiento ¿no? y lamentablemente entiendo que hasta ahora en las facultades de Derecho no hay ningún curso que sea algo así como herramientas tecnológicas para los abogados ¿no? que tendría que ser un curso además que se actualice muchísimo porque de un momento a otro esas herramientas van variando pero por lo menos que se sepa estas alternativas y cosas que pueden ayudarte muchísimo este y no me refiero a softwares este sofisticados que tengas que pagar una millonada en licencias sino herramientas como Notion que incluso que hay versiones gratis para estudiantes ¿no? que cuando pones tu correo electrónico Miró también tiene creo una versión gratuita para estudiantes hay muchas herramientas claro como dicen un toolkit de Legal Tech incluso más allá de Legal Tech ¿no? para organización personal para en fin hay muchísimo que se podría poner allí que eso sí es un tema que no creo que no se está abordando en ningún curso en una facultad en el Perú creo yo ¿no? y si respondemos la pregunta de Pau Castillo en el chat que creo que todos conseguimos que la respuesta a tu pregunta es no 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 están muy preparados Rafael pero si vemos lejano que incluyen coding sí definitivamente no Óscar con toda su travesía para incluir el curso el de la Universidad de Lima en realidad fue una invitación que ellos nos hicieron pero porque hay ya una idea de hackear la currícula pero todavía programación lo veo lejos ahora si nos están escuchando estudiantes de Derecho sea de pregrado o personas de pregrado que ya quieren llevar cursos yo los invitaría a abrir su mente a salir de zona confort y llevar esos cursos que no son parte de la carrera de Derecho de hecho cuando yo estaba en la facultad yo llevaba cursos un curso en realidad fue uno de psicología y uno de marketing porque me interesó complementar mi formación y las universidades te permiten hay un proceso sin duda pero no es muy difícil y lo puedes llevar y quienes ya están fuera pues lleven los cursos que están gratuitos hoy en día tenemos plataformas de cursos digitales gratuitos de hecho si yo tengo un compromiso con el país y por algo estoy en PCM por algo ya tenemos la plataforma nacional de talento digital así que aprovechen a hacer el cherry y entren a go.p slash talento digital tienen cursos gratuitos que se han desarrollado por las principales empresas de tecnología y los pueden llevar de verdad que como abogados abogadas necesitamos conocer el ecosistema digital lo dijo pero en un texto súper preciso Miguel en el chat necesitamos conocer a grandes rasgos el ecosistema digital si no es difícil luego poder hablar de competencia de empleal si quieres hablar de migración en la nube adquisición de tecnología tienes que conocerlo y luego ya incluso también si quieres cambiar tu práctica legal y que tu tu gerencia legal se transforme como implemento Legal Tech si no la conozco entonces de verdad que invito a todos a que lleven estos cursos que de verdad que son sencillos y empiecen de un nivel básico hasta ahí Felipe nos puede contar si terminó el CS50 de Harvard Law que la verdad yo lo empecé y no lo terminé porque no llegó a ese nivel ahora quizás nos puedas dejar el link en el chat para beneficio de todo y es un tremendo reto el reto para las universidades existiendo hoy en día plataformas de educación online como le dicen el EdTech que es educación alternativa a la escuela tradicional donde tienes cursos donde la verdad que ese curso no he terminado de Harvard gratis no me acuerdo si está en Cursera o en Udemy o en una de esas igual mucho más cerca acá hay cursos buenazos en Creana también y claro cómo responde la universidad frente a eso creo que es un desafío y pienso que uno de los mecanismos como la universidad puede todavía defenderse es justamente también por la red de egresados que están llevando un mismo programa como tú y que el reto es cómo mantienes esa red justo en un entorno de virtualidad el EdEx ahí está en EdEx el curso de Harvard que es hasta donde yo lo llevaba es buenazo y también ese tema del micro del micro learning y estos micro cursos que se dan que tiene Creana es una opción bien interesante para poder aprender complementar digamos el aprendizaje y la pandemia trajo una explosión de este tipo de plataformas hay muchas está en Edson en Perú también incluso Yoinas creo que también ha lanzado una oferta también de estos temas Coursera Udemy como decía Pipe hay un montón yo llevé un curso de locución en la pandemia buenazo además era con Mario Arbizu que me enteré ahí que él era la voz de los pingüinos de Madagascar y genial porque aprendí un montón demuestra demuestra lo que aprendiste me enseñó a poner la voz así no te enseñé un montón de técnicas muy interesantes que me sirven un montón para luego sacar el podcast porque yo no me había dado cuenta que había forma de poder explorarla o sea que habían colores en la voz que tú podías explorar que para nada por ejemplo un ejercicio que me hizo hacer fue que grabar con tu voz un texto y luego encima de la voz grabarlo en tono neutral como mi nombre y luego sobre ese texto escucharte mientras lo escuchas darle decirlo pero ya con intención como modulándolo hacia lo que quieres o sea cosas bien locas pero a lo que iba con esto era que hay unas oportunidades increíbles de aprender cosas online ahorita que van desde cómo hacer coding hasta lo que quieras o sea eso creo que es una oportunidad muy chévere que ha traído o que ha reforzado al menos este lockdown que hemos tenido de casi dos años hemos hablado mucho de habilidades duras que creo que es muy relevante pero como abogados y abogadas también necesitamos desarrollar habilidades blandas en cómo es que realmente nuestra profesión ha cambiado y eso lo vemos en la primera parte de Abogados siglo XXI es mucho el mindset en realidad no es comprar una licencia o incluir tecnología en nuestros procesos primero empezamos con esta cultura de equipo y eso pues está también hay muchísimos cursos y de hecho en la plataforma de talento digital hice a tanto el charrito porque de verdad con mucho cariño yo la diseñé el año pasado hay cursos gratuitos de habilidades blandas no solo abogados todas las profesiones lo necesitan y ahí es que ya tiene que dejar de existir ese ese relacionamiento tan vertical de nuestra profesión no es más acercarnos a las otras áreas de las organizaciones para que dejen de vernos como como el stopper porque en realidad nuestros alumnos nos dicen nos preguntan muy tarde cuando llega el proyecto y hacemos la reflexión y por qué creen que la pregunta al área legal llega tan tarde no es que en realidad no querían contarnos antes porque querían que les íbamos a pinchar el globo bien entonces cambiemos esa forma de cómo nos están viendo y eso aplica para sector privado público ONGs en general quería tomar el hilo de un tema que me pareció interesante y es el de los cursos digitales y aquí me traigo a hacer una afirmación todos los panelistas en la universidad o en una escuela de negocios digamos basada en una estructura tradicional educativa sienten que la academia en ese nivel estructural está bajo ataque y que eventualmente va a haber una migración importante de alumnos hacia esta forma no tradicional de educación que puede impactar digamos a gran escala a las organizaciones en las cuales dictan y si es positivo también el cambio o si de repente no tiene ningún impacto en realidad para la estructura en la cual están insertos bueno creo que depende mucho de la universidad y del tipo de maestría pues no sé obviamente en las maestrías de derecho si hay han han cambiado un poco la currícula encontrándole la importancia a los temas de la tecnología quizás no tanto como se esperaba pero si lo han hecho en el caso del MBA que la mayor cantidad de los cursos se han cambiado a MBA con mención o algo así le dicen en Business Analytics entonces si obviamente encuentran una importancia en unos temas distintos extraños que en el MBA con misión de Business Analytics han quitado el curso de derecho entonces justamente sí creo que debemos un poco adaptarnos justo sobre el tema anterior mientras hablaban sobre las currículas entré a la currícula de la actualidad para ver cómo estaba va a empezar desde el 2015 no sé si se ha cambiado ya de por sí hace una currícula del año una media currícula desde hace siete años no muy actualizada estaba y había una sobre destrezas yo dije bueno aquí encontraré pues algo sobre tecnología y es de comunicación entonces hay un curso sobre sociedad de la información que recuerdo que es un es un término utilizado hace más hace más de una vez más dos décadas que se sigue llamando así el curso posiblemente entonces yo creo que también depende de esos cambios de la voluntad de los alumnos de cómo vayas metiendo los temas si por ejemplo en su curso de derecho civil en lugar de hablar sobre no sé el carácter recepticio de la oferta empiezan a hablar sobre contratación electrónica sobre el sistema digital gracias Antonio dale Oscar si me has hecho acordar ahorita con tu pregunta hay una canción de este grupo peruano Río ochenteraza que se llama estar en la universidad es una cosa de locos y en la parte hay una parte en el coro que te dice no logras encontrar trabajo sirve muy poco ser profesional y entonces hablan sobre todo lo que inviertan en la universidad y al final por ahí que no te sirve tanto y me atrajo a la mente justo esa canción ahorita que se me vino a la mente ahora que hablabas de ese tema porque yo sí creo que puede haber un cuestionamiento bien serio de las estructuras de enseñanza de la universidad como el gran centro de aprendizaje o sea la forma en la que el camino al éxito digamos el camino al éxito es ser profesional pasar por la universidad tener tu cartón que diga ok abogado o administrador lo que sea y sí creo que algo de eso puede ser cuestionado ahora más en cómo son los procesos de aprendizaje porque creo que nos han enseñado desde siempre que la única ruta para sacar los títulos o sea incluso en estas discusiones vocacionales que tienen artistas y artistas que incluso ya han logrado el éxito profesional en lo que hacían y les preguntan y la típica respuesta es sí mi viejo me dijo que estudie medicina y le llevé el cartón y recién de ahí me dediqué a hacer lo que yo quería hacer entonces creo que pueden cambiar o sea pueden ser cuestionadas muchas cosas la estructura de la universidad la forma como se enseña el carácter interdisciplinario de los contenidos de las currículas las propias temáticas que se enseñan en cada carrera o sea todo eso creo que está que puede ser bastante cuestionado y con buenos argumentos a raíz sobre todo de este proceso de reflexión que hemos tenido a lo largo de la pandemia o sea yo también me pregunto ahora que vienen las o sea en plena pandemia yo el año pasado estuve en una onda bien nómade la verdad o sea casi saqué la cuenta de casi seis meses el año pasado me la he pasado viajando con mi familia por el país fuera del país y fue una de las diría que es la única ventaja en mi caso que no lo generalizo tampoco que me generó el tema de que los colegios no hayan empezado y el proceso cultural de aprendizaje para mis hijos fue increíble o sea que ahora se paren en frente a un mapamundi y sepan dónde está Ecuador dónde está el Cusco o sea y que hayan tenido ese proceso de aprendizaje diferente de otras cosas o sea estando en el Cusco por ejemplo les compré cuentos sobre los incas entonces hablaban de la tierra de los incas y no sé qué y todo ese mood caminaban por las ruinas y hay formas hay formas de aprender que pueden alternativas que quizás pueden surgir a raíz de todo este gran cuestionamiento de muchas cosas que ha traído la pandemia así que sí creo que puede darse y genial que se deje porque es un proceso de ser un ejercicio muy bueno y además yo creo que como decía Felipe hace un rato hay que entender que ya no se puede sostener la educación universitaria en una mera acumulación de conocimiento eso se puede conseguir en internet en un libro en distintas formas ¿no? yo creo que por lo menos lo que yo rescato también siendo hiper crítica de las currículas de derecho de también el tema de la formación universitaria en general es que la universidad te debe dar pensamiento crítico te debe dar este acercamiento a ciertos principios ¿no? que después tú puedas aplicar en tu vida profesional personal que puedas cuestionar la información que llega a ti los conocimientos y la misma el mismo actuar a la gente y al final yendo a lo que este es la docencia hay que ser conscientes también que nosotros nosotros no solamente somos agentes que trasladan conocimiento nuestros principios también están los los ponemos sobre la mesa cuando damos clases lo que somos lo que cómo vemos la profesión cómo vemos incluso el país ¿no? este también lo plasmamos en lo que enseñamos de manera más o menos explícita ¿no? entonces también para ser un buen docente y hay que decirlo hay que ser una buena persona hay que ser una persona de principios ¿no? y poder trasladar eso también a los alumnos yo creo que es algo que que a los alumnos les queda mucho ¿saben? este no solo el conocimiento que le transmitiste sino ciertas ideas ciertos este principios y formas de ver la vida y el derecho eso lo valoran mucho y les queda muchas veces más que lo que le comentaste de una norma ¿no? entonces la universidad también debe ser así cantera de debate de diálogo de discusión este con respeto pero de posiciones también diversas hasta contrarias ¿no? gracias Fátima yo tenía una no sé si todavía no quieren participar tenía una pregunta más hemos hablado un poco acerca de digamos potenciarles retos de la universidad y ahora me gustaría también preguntarles un poco acerca de digamos teniendo cursos innovadores y de tecnología inherentemente hay digamos un cambio necesario en la perspectiva tradicional de lo que es y lo que hace un abogado ¿no? ¿hasta qué punto las instituciones digamos a las que pertenecen sea trabajando o enseñando adoptan ¿no? este cambio de perspectiva en el abogado y en la nueva forma que tienen que hacer de hacer las cosas si los acompañan de repente o si ven un poco más de trabas hacia el cambio ¿no? disculpame ¿tú podrías repetir la última parte porque te escuché entreportado no sirve solo yo no, sí, claro decía como sus cursos en realidad tienden a cambiar la perspectiva que tiene un abogado respecto de quién es o qué hace quería saber si las instituciones en las que trabajan o en las que dictan cursos acompañan también o saludan también ese cambio de perspectiva que debería darse o si más bien son más conservadores y tradicionales y tienen una óptica más restrictiva de lo que hace y debe ser un abogado ¿no? y si hay conflicto también en realidad entre lo que ustedes proponen y los lugares donde se arrogan yo te puedo decir desde mi experiencia personal ahí Oscar ya yo creo que va a comentar una experiencia porque él ha llevado a la práctica todas esas ideas que él tiene hace mucho tiempo sobre el derecho y lo hemos comentado hemos conversado mucho sobre eso es que cuando no tienes esa oportunidad tienes que luchar y bregar y no siempre las ganas todas ¿no? son años que uno viene repensando cómo debe ser el derecho el actuar del abogado de este en fin criticando y deconstruyendo un poco la carrera y el gremio y pues no siempre las vas a ganar todas pero de a poquito yo creo que y ojo no solamente logras ver los cambios en tu institución sino logras ver cambios en el ecosistema ¿no? en abogados aliados en exalumnos en sitios donde trabajaste antes este predicaste mucho este cambio te fuiste y el cambio se dio después tal vez ¿no? este no de repente lo presencias pero dejaste la semilla ahí ¿no? y y va quedando va quedando y además no solamente es discurso esto se tiene que predicar con la acción ¿no? no puedes este lamentablemente estamos muy acostumbrados a gente que va da una conferencia sobre temas buenísimos pero en la práctica no se comporta de esa manera como abogado tiene otro tipo de prácticas que no se condicen con el discurso entonces yo creo que en la medida que tú seas auténtico y te comportes como tu discurso dice y te compres realmente el cuento el cambio se va a generar más más temprano que tarde más tarde que temprano pero el cambio se va a generar pero no te puedes quedar en el discurso sino que tienes que pasar a la acción y tienes que empezar a comportarte de la manera que tú crees que los abogados deben comportarse y tratar de la misma manera a los otros tratar de la misma manera a los otros este si yo digo que este a mí no me importa si el abogado lleva corbata o saco porque yo veo a la persona el conocimiento no puedo estar después pidiéndole a mi practicante que por qué vino sin corbata o si yo digo que un abogado este no me importa si tiene tatuajes yo me estoy llenando de tatuajes ahora últimamente este porque me provocó por la pandemia no le voy a estar diciendo que a mis practicantes o a mis colegas que los abogados no se pueden tatuar pues no este hay que hay que conducirse de esa manera y vas a generar cambios yo creo que eso eso es así va decantando bueno te puedo contar mi experiencia Rafael y todos los que nos acompañan la lleta privada mejor que ojerlo cuente he trabajado en Ubox muchos años él puede contar cómo ha cambiado esa cultura pero en el sector público de hecho me encuentro con muchos abogados muchos años de carrera en el sector público definitivamente con la visión del derecho muy tradicional abogados jóvenes con pocos años en el ámbito profesional que también tiene una mentalidad muy old school muy de big law que es el derecho tradicional y esta corriente pero es lo que ha dicho Fátima si uno es y siempre se comporta como es su esencia y así soy yo tal cual lo que digo lo hago llevas y cambias generas cambios generas una idea disruptiva que de repente en el momento pues vas a tener a cinco que me ha pasado que dicen no eso no puede ser así y el decreto supremo tiene que salir con todo esto y les digo pero es que no nos hemos dado cuenta que cuando las normas salían la gente no lo entiende luego tenemos que estar traduciendo no es que esto es así hace mucho tiempo el típico es que esto siempre ha sido así entonces llega el momento que tenemos que cambiar y habrán habido algunas conversaciones en las que pues no generar ese cambio pero después siempre hay que alguien que dice creo que esto lo podemos evaluar y vas ganando adeptos o personas que dicen creo que puedo hacer este cambio y así se han dado algunas otras normas de mejores o ideas para que por redes sociales se traduzca y es lo que dice Oscar ahorita por el chat no es adaptarse es tú ser agente de cambio y cada uno es de nuestros roles ¿no? ser genuino y en clases también nos hemos tapado incluso en la voz del siglo XXI con personas que nos hablan muy de usted y doctora y nosotras no yo no he hecho ningún doctorado así que dime Paola dime Fátima o que exprese su opinión y con Fátima de hecho nos encanta eso que haya posiciones contrarias y sustentarlo ¿no? por ejemplo en discusiones y cuando digo discusiones es diálogo ¿no? debate si debe haber relación laboral o no entre plataformas de tecnología de economía colaborativa y sus repartidores por ejemplo y sin duda tenemos al abogado más tradicional y también el abogado que abre más su mente y nos dice ¿cómo ve este nuevo modelo de negocio? entonces genial eso pero toca conversarlo y empezar a abrir la mente porque nuestra profesión ya cambió ¿no? todas las profesiones han cambiado el derecho se ha enamorado pero es que ya ya se dio ese punto de quiebre creo yo y lo decíamos en la reunión que estuvimos con Felipe y creo que fue donde surgió la idea de esta reunión es que pues sí ya los abogados se dieron cuenta que si no se adaptan se van a quedar como blackbusters así que ya empezó a rodar la bola creo total por ejemplo la vez pasada he leído o sea me chocó un montón leer eso porque eso tiene que ver con la coherencia y la consistencia un profesor fue mi profesor de derecho constitucional y ahora es un funcionario público y saca un pronunciamiento que o sea con todo lo que yo recuerdo que me enseñó ya lo opuesto a eso qué triste qué decepción puede ser para una persona y eso que yo ya salí de la universidad hace mil años pero recordar enseñanzas de un profesor que de pronto lo ves haciendo exactamente lo opuesto ahora que está en un cargo público exactamente y que te enseñó una serie de temas vinculados a los principios de la democracia y tantas cosas y de pronto ahora lo ves haciendo lo opuesto cosas entonces para mí por eso se ha convertido en ese tema muy importante el tema de ser consistentes y coherentes en todo lo que uno hace en lo que enseñas en lo que estos temas que tienen que ver ya con la práctica del derecho en el mundo profesional hay un montón de temas éticos terribles de cosas que no se cuestionan y son como temas que no se pueden tocar y por eso que yo ya me volví de una manera un poco activista de estos temas y salgo a hablarlos públicamente y que hay gente que le incomoda y que me reescriben en privado como que molestos desde cuestionar temas como la forma como cobramos los abogados y facturamos desde cuestionar la forma como contratamos otros abogados como es el modelo de estructura del negocio legal son cosas que se tienen que poner en la agenda pública se tienen que conversar se tienen que hablar no sé yo siempre desde que me embarqué en el proyecto de Newbox siempre dije una cosa que me parecía o sea cómo voy a decirle yo a un abogado que estudió la misma carrera que yo que es independiente y dependiente y que eso se llama cuarta quinta y que recibes mis órdenes pero no eres dependiente o sea no es indefendible pues o sea no puedo no tendría sangre en la cara para decirle a una persona que a la que le voy a dar instrucciones o cosas que porque esta persona también estudió la carrera que yo como abogado y llevaron el curso laboral y sabieron qué cosas lo que es subordinación o sea ese tipo de cosas me parecen muy importantes entonces creo que cada vez más este tema o temas por ejemplo éticos vinculados a la vez pasada conversaba con una abogada colombiana que me decía empezamos a conversar sobre temas sobre un negocio potencial que había y en el camino salió el tema de los famosos referral fees o los fees de referencia por un negocio y ella me decía por ejemplo en Colombia eso está prohibido eso va contra el código de ética yo le dije cuéntame un poco más entonces me dice claro porque muchas veces estos acuerdos están basados simplemente o sea la persona que te refieres está únicamente interesada en recibir una comisión y no necesariamente en referir a la persona más indicada o más conveniente para un tema entonces por ejemplo acá está considerado como un tema que no es ético o en Estados Unidos en algunos estados no te puedes denominar experto así abiertamente o públicamente a menos que hayas acumulado un cierto kilometraje digamos de manera certificable ante un colegio de abogados y que eso te permita respaldar eso que dices entonces no sé me parece que es un tema fundamental que da para otra charla pero que es muy importante como traerla a la mesa porque porque sí tiene que ver muchas veces en cosas que nacen en las aulas universitarias totalmente quiero complementar solamente retornando a la pregunta inicial si las instituciones donde trabajábamos o enseñábamos donde enseñábamos como profesores cómo recibían este cambio se hacía un ambiente propicio en mi caso personal los cambios que he propuesto los pequeños cambios que he hecho han sido a partir de la decisión de mi equipo en el caso de la enseñanza mío si les propuse cómo funcionaba el cambio legal en el día pero básicamente me ayudaron a armar el curso con la metodología y el tema didáctico pero yo lo hice de frente los resultados finalmente han sido buenos y por eso me dejan que los siga gritando si no se detiene el trabajo yo trato de meter la tecnología a una cosa tan sencilla posiblemente el área legal sea la que utiliza más con mayor frecuencia el Teams y no solamente para las reuniones tenemos canales como Dios manda tenemos equipos como Dios manda compartimos la información ahí trabajamos colaborativamente por ahí y ayer tuve una conversación con el presidente de recursos humanos entendí que solamente lo utilizaban para las reuniones la gran mayoría de las empresas también eso fue un éxito pero el fracaso fue hace como tres años que hicimos usar Slack lo metí y fracasó pero está bien no todo va a salir bien pero el cambio de la idea de la figura del abogado implica muchas cosas lo que decía Fátima sobre la consistencia la coherencia ser buenas personas es sumamente importante es sumamente importante y a veces como a veces yo he pensado que muchas de las cosas de las cuales los abogados nos hemos sentido orgullosos durante décadas en realidad son son lastres ¿no? esa manía que tenemos por refutar y discutir y discutir y discutir en realidad es una virtud o es un defecto ¿no? no cambiar nuestra posición y argumentar siempre para ganar es una virtud o es una o es una o es un defecto recomiendo que están por acá este libro que leías hace poquito piénsalo otra vez me lo recomendó Sebastián soltado buenazo porque ayuda a repensar sobre estas ideas que tenemos muy metidas en la cabeza de los paradigmas de los abogados y decir que estamos equivocados y empezar a generar cambio muchas gracias a todos por sus respuestas falta 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 solamente cortita este o sea yo soy un convencido de que la la innovación es principalmente gestión del cambio y creo que vivimos en una época espectacular para ser abogado es una época de muchísimos cambios yo soy muy optimista por todas las cosas que van apareciendo cuando un ex alumno me dice oye quiero emprender en Legal Tech yo siento que el curso cumplió su propósito y eso creo que es lo más valioso de todo o sea que finalmente si uno es auténtico y si uno es fiel a lo que cree y al mismo tiempo es humilde también o sea reconocer cuando uno se equivoca y reconocer que uno no siempre tiene que tener la razón o sea pues uno puede equivocarse muchas veces si no tiene nada de malo que uno que uno se equivoque es este me parece que es recontra importante yo considero que si está habiendo cambios y que hoy hoy en día haya gente que pueda dedicarse y vivir de modelos de negocio en el mundo legal completamente distintos de los que había antes creo que es una prueba de ello y sobre todo que haya mucha gente que además quiera dedicarse a eso y pueda hacerlo yo creo que son señales positivas de cambio por supuesto que hay también cosas que no cambian pero poco a poco irán cambiando gracias Pipe estamos cerca del cierre había una pregunta más del público acerca de cómo romper el paradigma del saco y la corbata y me voy a atrever a responderla en base un poco a lo que hemos conversado y es no usando saco y corbata básicamente o sea Fátima acaba de mostrar sus tatuajes yo tengo el pelo largo todos somos abogados creo que también ha sido un poco la virtualidad la que nos ha permitido explorar estos cambios y creo que me llevo el mensaje y quisiera que se lleve el mensaje también todos de atreverse un poco más a esas cosas que creen que son positivas y que coadyuvan un poco a la profesión quizás ser un poco más sueltos ser un poco más libres explorar un poco más las ideas ser más críticos creo que es el mensaje que nos toca impartir hoy día quería darle espacio a Miki Morachimo para que nos pueda ayudar dando unas palabras de cierre además de obviamente agradecerles a los panelistas y a toda la comunidad que ha estado aquí el día de hoy muchas gracias Rafael la verdad es que yo les prometo les juro que en League of the Hacker Clima hacemos nuestro mejor esfuerzo porque cada evento sea distinto por traer temas completamente externos innovadores y fuera de la caja pero tarde o temprano todos los meetups terminan en una conversación bastante introspectiva hacemos este esfuerzo por hablar de cosas que parecen externas al día a día de la profesión legal temas nuevos o lo que sea y tarde o temprano terminamos hablando un poco sobre nosotros mismos como profesionales del sector legal y sobre los modelos de profesionales del sector legal creo que dice bastante del estado de las cosas cuando todas las conversaciones parecen encontrarse en ese punto pero en definitiva son comentarios y aprendizajes bien interesantes quiero darles las gracias a nuestros invitados e invitadas primero reconocer que quien sea que se dedique a enseñar en facultades de pregrado de posgrado en derecho está haciendo un tremendo sacrificio yo lo he hecho en algún momento y es increíblemente agotador es increíblemente poco pagado esto y al mismo tiempo es increíblemente sacrificado así que quien sea que lo hace lo hace por una geruina vocación y les agradezco muchísimo por esa vocación de querer compartir su aprendizaje y su conocimiento y también les agradezco por querer hacerlo en este espacio de Liga Reiter Lima yo me llevo dos ideas de esta conversación la primera es que me parece empezamos hablando este 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 encuentro sobre cómo se veían los cursos de todos ustedes y lo que vamos descubriendo es que no hay un solo curso de derecho y tecnología o un solo curso de habilidades digitales para abogados que puede enseñarse no existe una currícula única que pueda que pueda proponerse y eso y eso está bien al parecer muchos de los cursos que ustedes enseñan son un reflejo de sus experiencias profesionales de sus inquietudes y también nos demuestran que que en esa heterogeneidad ¿no? en esa en esa esto en esa multiplicidad de registros hay hay una riqueza significa que todos podemos seguir aprendiendo un poquito más que todos podemos seguir bebiendo distintas aproximaciones y la otra idea que me llevo es que la el ejercicio educativo y el ejercicio de aprendizaje no tiene por qué necesariamente estarse inscrito a una universidad o a un programa de posgrado o etcétera ¿no? desde Liga Racker Lima nosotros también nos vemos como un espacio de compartición de aprendizajes y de y de saberes y buscamos a través de eventos como este continuar compartiendo con ustedes lo poco mucho que sabemos y lo mucho que saben nuestros invitados e invitadas así que les agradezco muchísimo por acompañarnos esta noche aquí en en este nuevo meetup de Liga Racker Lima les invito a que se metan a nuestra página web a nos sigan en redes sociales para enterarse de futuros eventos también y esto es muy importante si ustedes quieren hablar en algún meetup de Liga Racker Lima presentar el tema en el que están trabajando un tema que les interesa una investigación que han hecho por favor contáctenos también porque estamos todo el tiempo buscando ese tipo de propuestas ideas para atraer a la comunidad eso es un espacio que construimos entre todos así que serán todos muy bienvenidos así que les agradezco muchísimo gracias Rafael y Paola por su genial moderación de esta noche y nos vemos pronto un abrazo un abrazo cuídense que estén muy bien gracias un abrazo chao gracias que estén bien chao 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 chao